Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de MK11, esta vez hablando sobre el juego mas reciente confirmado por Rockstar Studios, y como eso pareceria confirmar la mas reciente filtracion de un KP3 para MK11. Pero antes que otra cosa, recuerda, si quieres mas contenido de MK11 y apoyar a este canal, no olvides darle like a este video y compartirlo, eso, eso me ayudaria muchísimo. La verdad, esperar descansar y no sacar video hasta el lunes, sobretodo porque los videos que subo los viernes, siempre tienen menos vistas, pero a alguien se le ocurrio publicar esta imagen el dia de hoy, asi que a darle. Como ya lo he dicho varias veces, trato de no cubrir todas las filtraciones que me llegan, no porque no sean interesantes, sino porque al ser tantas, me llevaria cada video del canal, ademas de que no siempre se leen o se sienten creibles. Tal es el caso de esta filtracion de Reddit que tuvimos la semana pasada, la cual esta enfocada en las MUCHAS revelaciones que tendriamos durante el DC Fandom, la proxima convencion virtual de este universo. Esta filtracion, ademas de darnos nueva informacion sobre varios juegos de Warner Games, nos prometia que durante este evento, el cual tendra lugar el 22 de este mes, recibiremos una gran cantidad de revelaciones para MK11. Y si bien al ver tantas sorpresas que los fans en realidad quieren ver, normalmente simple y sencillamente ignoraria lo que dice, en ocasiones pasan cosas que nos obligan a regresar a ellas, como paso en esta ocasión. Pero, veamos lo que dice la filtracion, va? Primero nos ha pedido los detalles sobre los juegos de Harry Potter, que si bien son geniales noticias para los fans de la saga, para nosotros en este momento no son demasiado importantes. Después nos dice lo siguiente, NRS mostrara la revelacion del trailer de la pelicula de MK, tambien que Sektor y Syrax llegaran gratis a los poseedores de la expansion Aftermath en septiembre. Y lo mas impactante de todo, que contaremos con un KP3, el cual ademas de una expansion de la cripta, traera 6 nuevos personajes, Mileena, Havik, Smoog, Takeda, Harley Quinn y Ash Williams. Pero ademas de eso, y mas importante en este momento, la filtracion tambien incluia información de dos nuevos titulos por anunciar, Batman Arkham Knights, una especie de reinicio de la y Arkham, y el juego Suicide Squad Mata a la Liga de la Justicia, ambos titulos de Rocksteady Studios. El primero suena bastante interesante, ya que según la filtracion incluiria a la Corte de los Búhos, una de las mejores historias recientes del hombre murciélago. Pero mas importante en este momento, el segundo es un juego en el cual tomaramos el control de miembros del escuadrón suicida, y utilizando a personajes como Deadshot, Harley Quinn, Enchantress y otros, le declararíamos la guerra DIRECTAMENTE a la Justice League. Como veran, todo esto suena demasiado bueno para ser verdad, que de hecho fue el motivo por el cual lo ignore la primera vez. Sin embargo, el dia de hoy por la mañana, Rocksteady Studios nos sorprendió a todos con esta imagen donde podemos ver a Superman marcado como objetivo para matar por el Exusize Squad, con la descripción, Objetivo asegurado, Hashtag DC Fandom, 22 de Agosto, Hashtag Suicide Squad Game. Con esta imagen, Rocksteady nos esta anunciando su proximo titulo, en el cual controlariamos al escuadrón suicida contra la Liga de la Justicia, el cual sera presentado durante el proximo DC Fandom, el dia 22 de Agosto. Como veras, esto es DEMASIADO similar a lo que se menciona en la filtracion para ser una coincidencia. Digo, suponer que Rocksteady va a ser OTRO juego de Batman, no tenia ninguna dificultad, pero adivinar que Rocksteady haria un NUEVO juego, cuyo concepto seria el Suicide Squad contra la Liga de la Justicia y que seria presentado DURANTE el DC Fandom, lo veo demasiado exacto para ser una coincidencia. Ahora, ¿quiere decir que todo lo que hice en la filtracion va a ser verdad? Por supuesto que no, lo que muchas veces pasa en estos casos, es que alguien se entera de algo que EN VERDAD ocurriera y lo complementa con la informacion que el o ella en verdad quieren ver. Digo, dudo mucho que NRS nos vaya a regalar 2 personajes extra sin cobrarnos nada, y por otro lado, un comeback pack con ESTOS 6 personajes, la verdad suena demasiado a sueño humedo de algun fan, pero ciertamente, el hecho de que esta filtracion conociera TANTOS detalles sobre este juego del escuadrón suicida y nos hubiera avisado de su existencia días antes, le da credibilidad a lo demas que vimos. Sobretodo si consideramos que NRS, o mejor dicho, Warner Bros, tiene la costumbre de apoyar unas franquicias con otras, por ejemplo, cuando vimos a Terminator y MK11, casi al mismo tiempo que la pelicula Terminator Dark Fate se estrenara, o cuando Atom aparecio en Injustice 2, cerca de la presentacion del personaje en el Arrowverse. En este caso, la entrada de Harley Quinn a MK también coincidiria con este juego ya confirmado de Suicide Squad, y eso sin mencionar la increible serie del personaje que actualmente se esta transmitiendo. Y si bien uno podria pensar, porque tendriamos que tener notices de MK11 en un evento exclusivamente enfocado en DC Comics, pues hay que recordar que hace poco vimos esta imagen de Baraka en el trailer del DC Fandom, y si crees que eso no es suficiente evidencia, el dia de hoy, este evento hizo publico su line up, o sea, las personas que apareceran de una forma u otra durante el evento. Y ademas de una cantidad MASIVA de actores de las series y peliculas del universo DC, tambien pudimos ver el nombre de Ed Boon entre los invitados, lo cual deja claro mas alla de toda duda, que veremos algo grande relacionado con MK11, o por lo menos, algo relacionado con NetherRealm Studios. Sera cierto lo de la filtracion y por fin veremos a Mileena y Ash Williams unir al juego, o Ed estara ahi para anunciar el proximo juego del estudio? No podemos saberlo aun, pero solo tenemos que esperar un par de semanas para averiguarlo. Mientras tanto y como siempre, TODO esto es solo un rumor y asi hay que considerarlo, ok? Igual, gracias a esto y a MUCHAS cosas mas, DC Fandom se esta perfilando como EL evento del año, asi que haré todo lo posible para mejorar mi equipo y poder transmitirlo para que podamos disfrutarlo juntos, va? Igual, si quieres ayudarme a hacerlo, puedes apoyar al canal en Patreon desde un dólar en mes, asi que si tu tambien quieres ayudar a la Game Oxygen, te dejo el link del Patreon al final del video, va? Pero en lo que llegue al DC Fandom o en lo que tenemos mas noticias, dime, que opinan estas novedades de Rocksteady? Un posible juego de Batman con la corte de los buhos y un titulo CONFIRMADO del Susan Squad contra la Liga de la Justicia? Como ves, las revelaciones con respecto a Mortal Kombat 11, estarias de acuerdo con ver a ESTOS 6 como el proximo comeback pack, o si no, a quienes pondrias en su lugar? Y sobretodo, para que crees tu que Ed Boon estará en el proximo DC Fandom? Proximo comeback pack o revelacion de Injustice 3? Dejame tus respuestas en los comentarios y recuerda, si te gusto este video dale like, si en verdad te gusto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de nada, ademas recuerda que tambien puedes apoyar al canal en Patreon para ir mejorando la calidad del contenido y para acceder a recompensas exclusivas, recuerda unirte a Game Oxygen para que cada dia, esta comunidad crezca mas, adiós.